Gracias por estar conectados a esta hora al día a través de nuestra señal regional en todo el departamento del Valle del Cauca. Iniciamos con toda la información y en zona urbana del municipio de Palmira, Jefferson Mejía Riascos, Mister Colombia 2013, fue capturado por las autoridades aparentemente acusado de varios casos de abuso sexual, hechos evidentes que habrían ocurrido entre la recta que conduce de Cali a Palmira y otros en Jumbo. En estos momentos el hombre será judicializado por las autoridades respectivas. Para conocer más detalles saludo a nuestra periodista Lorna Ramírez, quien tiene más información. Lorna, buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Le cuento que en la madrugada de este jueves, unidades de la SIJIN con apoyo del CTI de la policía capturaron a Jefferson Mejía Riascos, modelo profesional y quien ha participado en el Cali Expo Show y fue Mister Colombia en el año 2013 como el posible violador en serie de la recta Cali-Palmira, donde amenazaba a las mujeres que abordaba y las violaba. En las últimas horas se logró un importante resultado operacional a través de la captura de un hombre y responsable de violaciones en serie desde el año 2015 hasta el año 2016, en el cual a través de algunas denuncias formales se ha podido establecer que es responsable asuntamente de 11 violaciones a mujeres que están entre los 16 y los 30 años, que a través de algunas maniobras, unos engaños, podía generar alguna cercanía y posteriormente las obligaba a través de la intimidación con arma de juego, arma blanca, especialmente en sectores solitarios, entre la vía Palmira-Cali y en Yumbo, las llevaba a algunos cañones agusales, las violaba e inclusive les robaba alguna de sus pertenencias. Estamos en la investigación, lo que hemos podido establecer es algunas pruebas técnicas que se han revisado a través de un trabajo investigativo importante que hizo por parte del CTI y la policía que ha permitido aportar los elementos necesarios ante el juez y la fiscalía para que se despida la orden de captura, la cual se materializó en las últimas horas y que está siendo presentado ante los respectivos jueces en las audiencias correspondientes. Este es un modelo fisiculturista que durante el año 2013 fue Mr. Colombia, fue capturado en la ciudad de Palmira y reitero, está siendo puesto a disposición en ese momento de las respectivas autoridades. Andrés, esta es la información que se registra a esta hora del día. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Yo me despido desde el norte de Santiago de Cali. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.